Y en estos días cercanos al Día de Muertos, se incrementan las visitas a los panteones por todo Aguascalientes, miles de familias acuden a visitar a sus seres queridos, a dejarles alguna ofrenda, con música también, unas flores también, todo tipo de rituales, de prácticas que hacen cada una de las familias o simplemente estar en el lugar cerca donde descansan sus seres queridos. Ante esta situación y la cantidad de gente que va a estar en los panteones, también se están fumigando para evitar la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue. El ICEA realizó una fumigación preventiva en los panteones para reducir riesgos por el mosquito transmisor del dengue. El secretario de Salud del Estado, Rubén Galavistristán, señaló que los cementerios son considerados un punto de alto riesgo para la proliferación de zancudos transmisores de esta enfermedad, ya que hay agua estancada y áreas verdes propicias para su reproducción, por lo que se realizó un procedimiento químico para eliminar a estos insectos. Precisamente en todas las zonas de concurrencia donde hay participaciones de aglomeraciones, siempre va nuestra gente, siempre estamos al pendiente, con antelación se están haciendo fumigaciones. Ahorita en los eventos tenemos una práctica de que antes de que se haga un evento en zonas de riesgo, pues precisamente se está haciendo fumigación. Tomando en cuenta que se espera que más de 80 mil personas acudan a los panteones, se determinó realizar este tipo de acciones preventivas y garantizar a la población espacios seguros. En cuanto a los contagios, el secretario de Salud señaló que a pesar de que han disminuido las temperaturas, continúan los contagios, por lo que llamó a la población a extremar precauciones. Pero también pedimos a la gente que utilicen los repelentes, que utilicen manga larga, que no se descuiden. Un piquete que puede ser sin importancia puede representar la diferencia entre estar enfermo o no. Miriam, Edalilo Era, BAMAS Noticias. ¡Gracias!